En su ponencia en el Senado, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha reseñado los aspectos singulares que más afectan a nuestra ciudad. Del singular hecho fronterizo, singular no solamente por su connotación física y geográfica, somos junto con Melilla la única frontera terrestre de Europa en África, sino también singular por el hecho de la excepción al Tratado Schengen. En el lado marroquí no existe, no está establecida una aduana comercial y eso genera dificultades para normalizar las relaciones comerciales y turísticas entre ambos lados. Es una situación compleja que tiene una derivación en una problemática de inmigración. Además, el presidente ha puesto de relieve las limitaciones de Ceuta en cuanto a su tejido productivo. Unas limitaciones que vienen dadas por el encarecimiento de los costes de aprovisionamiento derivados de la extrapeninsularidad, pero también por el limitado o reducido tamaño de nuestro mercado de bienes y servicios y también por lo que antes se apuntaba, el impedimento, la imposibilidad de establecer líneas de complementaridad y de colaboración con el vecino país en el ámbito comercial y turístico. La extrapeninsularidad se deriva en forma de un plus de esfuerzo adicional para mantener la calidad de los servicios públicos esenciales. Por su parte, el presidente de la ciudad ha hecho un llamamiento a la implicación de los poderes públicos y a la responsabilidad y altura de Miras para promover la unidad de acción. Gracias. Gracias. Gracias.